Ay, este ratón ya no lo aguanto, no quiero beber porque me muero Es que en esta tierra me ha ven tanto, que tengo el ratón desde el primero Si es que llego a cualquier parte y me duele la cabeza, todo el mundo me aconseja que me beba una cerveza Y si me prendo de nuevo me agarra el amanecer, con el ratón navideño que se vuelve a aparecer Ay, este ratón ya no lo aguanto, no quiero beber porque me muero Ay, este ratón ya no lo aguanto, no quiero beber porque me muero Bueno, es que en esta tierra me ha ven tanto, que tengo el ratón desde el primero Si es que llego a cualquier parte y me duele la cabeza, todo el mundo me aconseja que me beba una cerveza Y si me prendo de nuevo me agarra el amanecer, con el ratón navideño que se vuelve a aparecer Ay, este ratón ya no lo aguanto, no quiero beber porque me muero Es que en esta tierra me ha ven tanto, que tengo el ratón desde el primero Treinta días palo y palo, no lo aguanta ni mandraque Y este ratón navideño, no hay forma de que lo saque Es por eso compañero, que decidido ya estoy A esperar el mes de enero, palo y palo como estoy Ay, este ratón ya no lo aguanto, no quiero beber porque me muero Es que en esta tierra me ha ven tanto, que tengo el ratón desde el primero Y este ratón ya no lo aguanto, que tengo el ratón desde el primero